Nos invita a nosotros a luchar en contra del mayor imperio, ya no un imperio griego, ya no un imperio en Troya, sino un imperio de corrupción. El imperio de la corrupción en Colombia se ha llevado a la normalización, es normal ser corrupto, entonces que haya un grupito de gente que se reúne en busca de un no corrupto para que nos represente, requiere de una unidad del pueblo. Y la unidad del pueblo no es saber llegar y montar un presidente mañana, sino poder montar un líder que desde lo más básico, lo más básico sería hacerlo en la Junta de Acción Comunal, pero como ya tenemos una comunidad organizada, queremos dar el siguiente paso que es el de DIL, luego podremos ir al consejo, luego ya a la Cámara y luego miraremos cómo más, pero de entrada es poder hacer algo por nuestra localidad. La localidad de Kennedy no ha tenido un representante, por ejemplo, que esté interesado en el comercio realmente y es un sitio de bastante comercio.